¿En serio te coge esa? Hombre Yo soy tu putita, cariño Pero sabe manejar eso Hombre No mientas Es la que me cogió antes, en la anterior partida Es la que me caí en un campeón normal Es la que no estaba haciendo nada, vamos Que flipao Primera ronda Yo juego contra Pele ¿Va cuánto? Venga ya Una cosa O sea, ponemos regla entonces cuando queden dos contra uno Nos tiramos Uno contra uno Lo hacemos así Uno contra uno Y así le damos la oportunidad al que quede en pie Que pueda intentar matar a nosotros No se pueden hacer comida Esto es algo aquí A ver Sí No te acerques mucho para que no me... Estoy súper cansado Aguanta, aguanta, aguanta Oh, hijo de puta Voy a... Voy a... Voy a cocinar Voy a cocinar Oye, me acuerdo en pisar Hola ¿Alguno tiene la clave en el Xporo, no? Eh... La que he dado... Las que tenía la he dado todas Las que he dado todas Las que he dao todas La he dado todas Es para ver si un amigo lo quiere probar Es para un amigo Es para un amigo muy amigo Sí, es para un amigo muy amigo Columna te va, que estamos aquí esperando la diversión Ahora, ahora ¡Hostias, hijo de puta! Estoy esperando a que... Está guay este de duelos aquí, tío, eh Sí, sí, tío, he estado probando ahora... ¡Boja! Qué buena Me he comprado todos los samuráis Yo también, mala idea, hay que comprarse los caballeros primero También me he comprado los caballeros Yo he pillado todos los samuráis y todos los caballeros Yo he pillado todos los samuráis y todos los caballeros Yo he pillado todos los samuráis y todos los caballeros Estoy sacando puertas aquí del duelo, aquí ¡Buah, cabrón, buen día, cabrón! ¡Se aporta el tiempo! ¡Se ha muerto ya! ¡Que coño! ¡Sí señor! ¡Toma ya! Uff, buen duelo, eh Me ha gustado mucho, tío, me ha gustado mucho ¿Cómo haces eso de agacharte, tío? Eh, mantén triángulo ¡Madre mía! Me ha gustado mucho este duelo, eh Muy bonito ¡Segunda ronda! Espera que estoy buscando la clave, ¿vale? ¿Cómo? Vale, vale Estoy buscando la clave ¿Entonces no puedo atacarte? A ver si quieres ir, pero no es estar más raro No, 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 te espero Tranquilo, no puedo Voy a ver a Sera, entonces Mientras que no, mientras que el ataque puede Me ves aquí caminando de un lado para otro Como un jefe viral enfadado esperándote ¿Cómo coño enganche tu personaje los golpes tan rápido, tío? No lo entiendo siendo una clase No lo entiendo siendo una clase ¿Qué samurai lleva el de katana? Sí El de katana rápido, tío Es que es muy rápido, tío Tenemos las dos la misma Avísame, Juanso Sí, a ver Oye, eso acaba el tiempo, eh Está aquí mi colega, ya Buenas Buenas Juanso Hola, amigo No lo ataques, sonríe No te acerques A ver, espera, ya voy Matarme ahora Sera, este chico es el que también juega Mi colega del Battlefield Sí, encantado Nos conocimos el otro día, creo Sí A ver, cuando animáis, coño Sí Fin de semana, ya se lo dice a Pedra Uh, mañana empieza el fin de semana, a ver si es verdad Pedra, no folle, el fin de semana, así te queda a jugar Eh, no, eso es un problema Esos son los problemas, tío Tampoco ir a follear, ¿verdad? Que se le va a hacer Buena, buena, buena Se mató Es que le estaba dando la X todo el rato No defendía siquiera Muy buena, chaval Pero sí Vamos a... Hace ataque muy rápido, sí, está mola mucho, tío Vamos a... Tóxicas, tío Que... Juan, solo me pasen la clave y ahora le la pasas a tu, ¿vale? Vale Sí, no, 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 no está mola A ver, chicos, ¿dónde encuentro la clave? Sí En el correo O... O en... O en... En el programa, te pueden invitar a amigo Tercera ronda Sí, no hay... No hay clave como tal, tienes que invitar a amigo y enviarle el mail Tercera ronda Mi� Lo dejo tengo que hacer Tercera ronda Tercera ronda Tercera ronda Tercera ronda Y... Tercera ronda Tercera ronda que vamos a trabajar Tercera ronda Tercera ronda Tercera ronda ¿Dónde estás vos, vale? ¡Usa el labio de allá! ¡Ah, hijo de puta! ¡Pero si tienes escudo, tío, hazme cuenta! Pero no, si me lo quita, coño, ¿qué quieres que haga? Pues si quitas el loco también. Me voy, me voy, me voy. Pero si me está él en medio del ataque, no puedo hacer nada. ¡Espera que persiga el lunatic! Pues no te vengas, ¿a qué? ¡Sería el chan! He perdido tanto equilibrio. ¡Ah, hijo de puta! ¡Cabrón! ¡Hanme rayado! ¡Hanme amounti! ¡Hanme amounti! Espera, dang! ¡Espera será hasta ahí pilotando akata conK- Es que, no entiendo cómo, si me haces el primero, como... ¿Pero qué? ¡Pero tío! ¿Por qué la atacas, tío? Es lo que me ha hecho el 9 de cante. Pero tío, pero... Pero si habíamos dicho uno contra uno, cabrón. Sí. Estaba muerto. ¡Claro mío, cabrón! Tienes que ir a por Juan Sol primero, tío, que es tu compañero. Pero si es... ¡Vámonos de coña, joder! ¡Claro! ¡Dónde te lo! ¡Ay, no me puedo tirar yo! ¡Joder, antirreler! Me has decepcionado como compañero, antirreler. Le he visto, le he visto precioso. Le quedaba un golpe y le he hecho FAQ por atrás. Te tiene que descargar el chico este del Uplay, que no lo tiene. ¡Madre de Dios! Pero si son 20 gigas el juego, tío. Ya. Hombre, hasta el domingo, creo. ¿Otra más? O sea, como queráis. Yo me lo estoy pasando bien. Me lo habéis dado a preparar. Sí, por mí sí. Lo que podíamos es cambiar de mapa, tío. A ver con quién me toca. Sí, si hay algún otro, si se puede cambiar, no sé. Vale. Vale. Pues vale, pues vale. Venga. Es decir, claro que hay más mapas. No sé por cogerme. A ver, ¿qué me hago? ¿Me cambio de personaje? Hombre, en el escudo yo creo que es un pelín lento y tal. Sí, pero tiene buen ataque. Es que no sé si coge... Prueba el que llevo yo, que está bien. No, tío, no me gusta. ¿Pero por qué lo has probado ya? Sí, sí, ya lo he probado. Ya lo he probado. Yo voy a ver este que no lo he probado. Pues ese es difícil de manejar, eh. Pero está guay. Ese lo he llevado yo antes en el multi. ¿Cuál? El que lleva Arco, creo. El que lleva Consor. ¿Arco? Sí, tiene una habilidad que es un Arco, pero no la podrás usar aquí porque... No, a ver, aquí si aguanta lo suficiente si te llega a cargar, eh. Creo, ¿o no? Yo creo que no, aquí no hay habilidades. Porque las habilidades son en plan... La mayoría de las habilidades son para los minions y tal. Contra Poyazki. Les ha elegido una lenta. Voy a llevar la Raskida al chaval. El Natic lleva el Caballero, el caballero que lleva el Natic también. Ya. No lo he usado aún. Menos en el tutorial. Es bastante... Primera ronda. Ojo contra el Natic. Calle ya, rata. Karen es rata. Ya es la de bestia que te voy a llevar por aquí. Joder. 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 Joder, qué rápido es este, ¿no? Sí, está muy rápida. Ah, que es el Natic el que lleva la... Ah, no, no, no. Sí, sí. Claro. Quien llevaba la clase rápida era yo. Tú y... Juanseo. A ver, que esperáis. O dos segundos. Vamos al... Vamos al... ¿Vamos al centro? Sí. ¿Dónde estás? Ah, joder, qué susto, tío. No te fíes. No te fíes de la rata. Que... Rilder era una rata. Te va a tirar, ¿eh? Hola. Venga. What? Eh, ¿por qué no me deja defender? What the fuck? ¿Por qué no me deja defender, tío? ¿Pero qué compones? No sé por qué, coño, no te deja a veces defender, tío, contra el Samudae. Pues para eso no puedo. Al de C4, adiós. Y va a ser mío. Joder. ¿Por qué no puedo defenderme contra ti si le doy al puto botón? Porque estoy encadenando ataques rápidos, joder. ¡Da lo mismo! Segunda ronda. Es que es lo que no me gusta de este juego. Contra la otra gente cuando encadenan ataques también puedo hacer lo mismo. No sé, algo a las manos. Juan. Juan. Paqueta que espera, cabrón. Ya lo fico. No entiendo, tío. No deja defenderte ataque contra ataques. Ah, cabrón. Es que no puedes defenderte. No te deja defenderte, ya verás. Un ataque y no puedes defenderte de más. No sé por qué. Lo mereces. Toma, sin cabeza. ¿Por qué? ¿Te he ganado uno contra uno? Sí, 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 sí. Ah, le digo a Poyasky, coño. Sí, 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 sí. ¿Ves? Eso es lo que tiene otra cara al raízio. El que golpea primero golpea dos veces, tío. Por lo más. Sí, sí. Venga, va. Venga, venga. Venga, venga. Ahí está uno menos. No, 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 no. Me ha hecho más daño él que yo a él. Me ha quitado una puta línea entera, tío. Hostias. No me ha dejado, tío. Cuando se enciende no deja... Es imparable el golpe, tío. ¿Estás en el centro? Sí. Está aquí. Está aquí persiguiéndome. Venga. Jajajaja. Quiero intercuidar porque engancha muchos golpe se de ahí. Ahí, ahí, ahí. Bueno, 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 bueno. No te quedes sin... No te quedes sin estamina. Es esa. Corre, corre. Cuidado, cuidado, cuidao, cuidao. ¿Se va? No quería ir al centro. es que una vez que hago el ataque de la pierna se queda el personaje tieso sabe lo que pasa aparte él tiene con su espada llega más lejos que tú a fallar ese último golpe es que el cabrón el puto juan hijo puta si yo estaba esperando y de repente me ha atacado pero por qué no puedo defenderme tus putos ataques tío porque puta mierda es esta tío venga tío te dao que me estás contando tío yo lo flipo tío que asco para que veas que no te atacos estoy aquí tirado atácalo ahí mientras está inclinado pido honor y defiendo el honor resucidame cuando puedas el último el último que has hecho que pasa gentocilla espero que os haya gustado este vídeo y hayáis disfrutado con todas las muertes en el forro honor un pequeño vistazo a su beta y algunas de sus ejecuciones si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle al like y suscribiros al canal hasta luego gentocilla no olvidéis no olvidéis Gracias por ver el video.